Trae un amigo si quieres. Bring a friend if you want. Bring a friend if you want. Trae bring un amigo a friend si quieres. You want. Trae un amigo si quieres. Bring a friend if you want. ¿Desde cuándo? Since when. Since when. Desde. Since. Cuando. When. ¿Desde cuándo? Since when. Te traje algo especial. I brought you something special. Te traje. I brought you algo something special. I brought you something special. I brought you something special. ¿Has recibido mi invitación? Have you received my invitation? Have you received my invitation? My invitation? My invitation. Have you. Recibido. 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 Mi invitación. Have you received my invitation? Have you received my invitation? Yo he estado en el museo. I have been in the museum. 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 Do you with my guys? Do you rooms stuff? It would be. Un honor. Un honor. An honor. Sería. Un honor. It would be an honor. Bájate del autobús Get off the bus Get off the bus Bájate Get off Del The Autobús Bus Bájate del autobús Get off the bus Ellos tuvieron una fiesta They had a party They had a party Ellos They tuvieron Had Una fiesta A party Ellos tuvieron una fiesta They had a party They had a party Responde inmediatamente Responde inmediatamente Respond immediately Respond Responde Respond Inmediatamente Responde inmediatamente Respond immediately Responde inmediatamente Respond immediately Para el coche Stop the car Stop the car Stop the car Para Stop El coche Este lugar es bien conocido. 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 Esta humedad es opresiva. Este lugar es bien conocido. Esta humedad es opresiva. Esta humedad es opresiva. Esta humedad es opresiva. Mi piel es más oscura. No quise asustarte. No quise asustarte. No quise asustarte. No quise asustarte. ¿Qué documentos necesito? 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 Gracias.